Se llama, se va muriendo menos para toda la raza, cuéntale con Pachudis Se llama, se va muriendo menos para toda la raza, cuéntale con Pachudis Se llama, se va muriendo menos para toda la raza, cuéntale con Pachudis Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pues tu adentro se quedó, como la luz que nunca se apagó, como una noche eterna O olvidar, como es posible olvidar, la única vez que sin llamar, ahora tengo que reunir A lo más bello que acabas de ti, pero eso no viene y te acuerdas de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!